Y me creíste presa fácil para ti Pero todos, mi amor Me creíste presa fácil para ti Pero te diste en la cara porque fue muy clara La intención que di No me prestaré yo nunca ni seré el juguete con que te diviertas Sé que tú solo pretendes tenerme en tus brazos y darte la vuelta Pero te fallo conmigo porque justo a tiempo pude darme cuenta No lo niego a punto estuve de caer Y te lo aseguro que era yo quien más deseaba tener tu querer Pero echaste por la borda todo lo bonito que tú habías ganado Enseñaste pronto el cobre y sin mi cariño te vas a quedar Ya lo ves te diste cuenta que tu presa fácil se va, se te va Y te vas a quedar con las ganas de que sea tuya Y tendrás que tragarte tu orgullo porque no caí Y te vas a quedar con las ganas de que sea tuya Y tendrás que tragarte tu orgullo porque no caí Y sí, quizás casi caí Pero te vas a quedar con las ganas No lo niego a punto estuve de caer Y te lo aseguro que era yo quien más deseaba tener tu querer Pero echaste por la borda todo lo bonito que tú habías ganado Enseñaste pronto el cobre y sin mi cariño te vas a quedar Ya lo ves te diste cuenta que tu presa fácil se va, se te va Y te vas a quedar con las ganas de que sea tuya Y tendrás que tragarte tu orgullo porque no caí Y te vas a quedar con las ganas de que sea tuya Y tendrás que tragarte tu orgullo porque no caí Y te vas a quedar con las ganas de que sea tuya Y tendrás que tragarte tu orgullo porque no caí Y te vas a quedar con las ganas de que sea tuya